El día que Miguel se muera Que lo vieran bebiendo en el otro mundo Los ángeles a mi me dicen Los ángeles a mi me dicen Los ángeles a mi me dicen Porque estabas demorando Que alegría porque viniste Hoy que estamos parrandeando Que alegría porque viniste Hoy que estamos parrandeando Y así gozan John Martínez, Ramírez y el YOLO ¡Hey, sincerero! Todos los santos se alegran Todos los santos se alegran Todos los santos se alegran Porque ya llegó Miguel Y ojalá ustedes lo vieran bebiendo Con San Gabriel Muñoz Y ojalá ustedes lo vieran bebiendo Con San Gabriel Muñoz Ya me dieron el permiso Ya me dieron el permiso Ya me dieron el permiso Para mandar en la gloria Con esta rumba de pito Todos los santos me adoran Con San Gabriel Muñoz Con esta rumba de pito Todos los santos me adoran Levantamos un cariñito A Doris de Chávez Y a todito caña ¡Suscríbete! 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 El día que Miguel se muera El día que Miguel se muera El día que Miguel se muera Todo esto causallando yo Para ustedes lo vieran también Con vestido y santo yo Y ojalá ustedes lo vieran También convertido en santo yo De Barranquilla toditos De Barranquilla toditos De Barranquilla toditos Me mandaron un mensaje Que ahora pa' los carnavales Me esperan con Joselito el ojo Que ahora pa' los carnavales Me esperan con Joselito ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!